Hola, seguimos con las novedades del tercer día aquí del DDW de 2018. Vamos a hablar ahora sobre la genética en la enfermedad inflamatoria intestinal y para ello contamos con Marisa y Borra que nos explicará todo lo que se ha hablado hoy que son cosas muy interesantes y muy de práctica clínica. La verdad que sí que han habido bastantes comunicaciones y bueno he escogido las que pienso que tienen mayor aplicación para la práctica clínica. Bueno empezamos con la primera que es de la doctora Crowley de Canadá. Bueno sabéis que clásicamente la enfermedad inflamatoria intestinal se ha considerado una enfermedad poligénica pues bueno últimamente se aboga bastante porque pueda ser de tipo monogénico es decir que haya solamente un gen implicado. A este respecto se ha visto que en estudios previos que cuando la enfermedad es monogénica es mucho más agresivo. Entonces esto este grupo lo que ha hecho es analizar un total de 2.400 personas, 1.100 son pacientes con enfermedad inflamatoria y el resto eran familiares de primer grado de estos y los analizan y hacen una secuenciación. Pues bueno de los 1.100 pacientes que analizan encuentran 25 genes que van asociados a 44 pacientes o sea ya están mutados en esos 44 pacientes. Por tanto según todo este estudio habría una incidencia de enfermedad monogénica de un 4%. Después llegan todavía profundizan más en el tema y analizan este grupo de pacientes viendo qué características tienen y efectivamente estos pacientes habían debutado prácticamente casi todos con los síntomas clásicos de la enfermedad. Más del 50% tenían manifestaciones extraintestinales y también más del 50% tenían antecedentes familiares de enfermedad inflamatoria y un 2% de ellos tenían historia de consanguinidad. Por tanto bueno es un estudio que bueno que nos dan bastantes datos y nos nos interesa conocer. El segundo estudio que os voy a contar viene de la Universidad de Washington y lo lidera la doctora Cushing. Bueno pues en este estudio lo que hacen es que toman muestras de tejido de 60 pacientes que van a ser intervenidos por la enfermedad de Crohn y hacen un análisis del transcriptoma de estos pacientes. Lo que encuentran es diferencias de transcriptomas entre los pacientes que eran naif antitnf y no naif antitnf. En cuanto a los genes que encuentran expresados de forma diferencial en uno y en otro grupo pues en el grupo naif genes de la vía NOD, de TOLLA y receptos, de la vía del tnf alfa, del p53 y los pacientes que habían sido expuestos a antitnf encuentran diferencialmente expresados genes del metabolismo del carbono, del metabolismo de los hidratos de carbono, de los aminoácidos, incluso genes implicados en el ritmo circadiano. Más aún cuando analizan la población de pacientes antitnf naif encuentran que hay distintos transcriptomas en función del grado de recurrencia de la enfermedad durante el seguimiento. Y a este respecto ven que los pacientes con una recurrencia Rutgers 0 tienen un patrón totalmente distinto de transcriptoma respecto al resto de pacientes que hacen otros grados de recurrencia. Y tienen en cuenta, no es en esto, tienen en cuenta que además estos pacientes no tienen diferencias en cuanto al comportamiento de la enfermedad porque podría haberse debido a esto, ni al hábito tabáquico, lo cual es un estudio de bastante fuerza. Otro estudio que os voy a contar procede del Reino Unido del doctor Sazonops y es el estudio PANS. Este estudio analizan una corte de forma prospectiva de un total de 1.600 pacientes que van a iniciar tratamiento antitnf y que además han tenido un seguimiento durante 12 meses. Y lo que intentan analizar es el porcentaje de pacientes que pierden respuesta, bien por anticuerpos o por fracaso primario, y analizan cómo están expresados diferentes genes. Bueno, pues encuentran que el HLA-DQA1, que está localizado en el cromosoma 6, se asocia al desarrollo de anticuerpos en estos pacientes. Los pacientes habían recibido tanto infliximab como adalimumab, se analizan todos los pacientes y además de eso, a mayor número de copias de este gen, a mayor número, mayor posibilidad de hacer anticuerpos. También tienen en cuenta que el uso concomitante de inmunosupresores, el tipo de antitnf y el tipo de enfermedad lo tienen en cuenta a la hora de analizar esto y no hay diferencias en ambos grupos, con lo cual también son resultados bastante importantes. Y más aún, en todo el cohorte de pacientes analizan el HLA y el 40% de pacientes que tienen este HLA desarrollarán anticuerpos en la evolución de la enfermedad. El siguiente estudio es un estudio G-WAS, de 474 pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, y lo que pretenden ver son genes que estén asociados a la falta de respuesta al tratamiento con antitnf. Ya conocemos factores clínicos que están asociados a la falta de respuesta, como la corta duración, bueno, a la falta no, sino a la respuesta del antitnf, como la corta duración de la enfermedad, que sea un paciente más joven, que no fumen, que no hayan tenido cirugías previas, sabemos que estos responden mejor. También hay factores genéticos que se han asociado a esto, como el NORD, el TNF-alfa, la interleuquina 23 receptor, los genes de la autofagia, todos estos ya son conocidos. Pues bueno, estos autores analizan un total de 474 pacientes y encuentran que hay un SNIP localizado en el cromosoma 1 que codifica para el gen del TNF-alfa y que está diferencialmente expresado entre los pacientes que responden al tratamiento y los que no responden. Más aún, este gen que es el TNF-SF4 y el TNF-S18, este gen ya se ha visto previamente que ha estado relacionado con mayor riesgo de contraer la enfermedad de inflamatorio intestinal y además se ha visto implicado en la evolución natural de la especie. Otro SNIP que también encuentran está localizado en el cromosoma 9 y procede y codifica para el gen CLIN2. Este es un gen relacionado con el pipar gamma, que también es una molécula que se ha estudiado ampliamente en la enfermedad inflamatoria intestinal. Bueno, pues con todos estos datos intentan hacer un score para predecir los antitnf, la respuesta que van a tener al antitnf y utilizan todos los factores clínicos, todos los factores genéticos que hemos comentado y predicen con un área bajo la curva de un 89%. La verdad es que son resultados muy interesantes y muy aplicables y yo creo que con esto sí que estamos, o no sé si es tu impresión también, acercándonos cada vez más a lo que sería una medicina personalizada, ¿no? Definir en qué pacientes podemos utilizar estos tratamientos y en quienes no, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, la verdad que ya solo la genética no es solo por saber un poquito más, sino que aquí tiene una aplicación importante. Por un lado, saber a qué paciente tiene más posibilidades de recurrencia, por lo tanto, le tienes que hacer un seguimiento más estrecho. Un tratamiento más agresivo. Un tratamiento también más agresivo. Por otro lado, qué paciente te va a responder o no te va a responder con mayor posibilidad a un antitnf y ahora que disponemos de un arsenal terapéutico mayor, también pues podemos aplicarlo a esto, empezar por qué moléculas empezamos y más en el futuro que nos viene, con lo cual yo creo que sí que tiene su aplicación y que es el futuro, prácticamente. Y bueno, te puedo contar otro más que, para terminar, que viene del Mounsinaí, es muy, es muy rápido y bueno, es en este, el Mounsinaí está mirando que hay SNIPS, o sea, mutaciones genéticas que se desarrollan tanto en la enfermedad de Crohn, que se ven diferencialmente asociadas en el cromosoma X a mujeres y que, y que bueno, que aparecen tanto en la enfermedad de Crohn como en la colitis ulcerosa, o sea que ya, pues eso, tenemos variaciones genéticas asociadas al sexo en estos pacientes. Muy interesante. Muchísimas gracias, Marisa. Vamos a ver mañana qué podemos comentarles acerca de la genética en enfermedad inflamatoria intestinal. Gracias por ver el video.